Los actores de Korakai son los encargados de interpretar a los personajes de la serie para así con su actuación darles vida y que se pueda llevar a cabo la trama y aunque muchos actores se encuentran muy encariñados con la serie y se piensa que estos no se irán hasta que termine la trama no parecen estar conectados al 100% con la serie además de que parecen tener muchos más proyectos los cuales podrían perjudicar a Korakai y provocar que se vayan de la serie así que en este vídeo veremos que actores podrían abandonar Korakai y obviamente te presentaré los motivos por los cuales se tendrían que ir así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo ahora sin nada más que decir aquí los dejo con el vídeo ahora hablando de que actores podrían abandonar Korakai el primero que veremos y el cual es uno de los más posibles es el actor de Robby el cual se cree que podría abandonar la serie por distintos motivos que ahora te mostraré como sabemos muchos de los actores solamente trabajan en Korakai por lo tanto esto provoca que la gran mayoría de cosas que suban a sus redes sean destinadas al público de Korakai pero luego hay otros actores los cuales no suelen subir mucho contenido de Korakai y claramente uno de ellos sería el actor de Robby el cual aunque no actualice mucho sus redes sociales la gran mayoría de veces que este actualiza no es acerca de Korakai pero aunque esto no sea un argumento sólido para decir que este actor podrá abandonar la serie aún así nos dejaría saber que no se encuentra del todo encariñado con la trama y los personajes pero este no sería el motivo más sólido ya que se sabe que el actor de Robby se encuentra en varios proyectos debido a que hace unos meses se nos reveló que el actor de Robby había sido llamado por Marvel Studios la cual impresionada con su actuación en Korakai lo quiso contratar para que interprete a Iceman en las nuevas películas de Iceman y aunque no se sabe si este actor aceptó esto nos dejaría saber que se encuentra en proyectos diferentes a Korakai y aunque puede ser que el actor pueda balancear los tiempos entre Korakai y sus otros proyectos la verdad esto sería muy difícil y seguramente una empresa tan grande como Marvel le pida que abandone Korakai por lo tanto uno de los más probables para abandonar Korakai es el actor de Robby y aunque ya está confirmado que participará en la cuarta temporada aún así esta podría ser su última temporada en la cual podrían darle un cierre definitivo a su personaje inventándose una trama para argumentar que no interpretaría más a Robby luego la otra actriz que podría llegar a abandonar la serie sería Peyton List la cual es la actriz que interpreta a Tori ya que como muchos ya sabrán esta ha participado en varios proyectos antes que Korakai teniendo una extensa carrera y además recordemos que ella fue una de las niñas Disney por lo tanto su cotización ha aumentado bastante en los últimos años y se encuentra en muchos proyectos y aunque por lo que se sabe por ahora solo se encuentra trabajando en Korakai al ser esta una actriz tan exitosa se cree que tarde o temprano le llegará un nuevo proyecto y esto provocará que los productores de Korakai tengan que aumentar su sueldo para que pueda permanecer en la serie y por lo que se piensa el sueldo de esta actriz es de los más altos debido a que Mari Moser la cual es la actriz que interpreta a Sam es la tercera mejor pagada de la serie ganando unos 55 mil dólares por capítulo por lo tanto al ser Peyton List una de las principales antagonistas esta debería ganar algo parecido aunque como sabemos para Korakai pagar más no sería un problema debido a que actualmente es de las series más exitosas de Netflix pero esto a largo plazo podría perjudicar a los productores además de que a la actriz de Tori le ocurre lo mismo que el actor de Robby en sus redes sociales debido a que ella no actualiza mucho sus redes y se actualiza la mayoría de veces no suele ser referente a Korakai pero bueno aún así esto no confirma que se vaya a ir de la serie pero aumentan las posibilidades de que esto podría llegar a ocurrir pero bueno ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para siguientes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandarle los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios del último video un saludo para luca nex version 2 bernal porras kenet jarkin ferngus1907 carlos miranda los leonis shael mai gaby xd chancherlato y para hugo guapo muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios del último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludare a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima y y